Empezo, ya empezo, si lo agarre Ahí estamos ya Ahí estamos ya con esa prisa, hoy no hay un partido de Costa Rica Bueno Baja ese mato, yo no sé quién es, man Ahí el taquito, Angel Porras Ahí de Ulises Le pasa de profundidad a nadie, la tira atrás Portero rechaza La recupera, Zapriza muy bien De esa prisa se viene Ulises La barrida El Solano se estrelló Te vas a quemando para San Carlos Igual En el cobrano Javier Ruiz Contacto para Álvaro Sánchez De Tacón, Nadeja, Pablo Solano Busca el Andy Bugli En el cuerpo a cuerpo con Madrid Pinta el árbitro, la falta La infracción del defensor Zapriista Luis Enrique Boraño, buenas noches Buenas noches de salud Para todos Uno dice que comete falta Watson ya empieza enojándose Posibilidad Tira Tiro de esquina 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 Hace hacia atrás Centra Cadezo Fuera Ahí tienen, ahí tienen como un toldo Una tienda de campaña Pura publicidad Ahí hay un túnel Ahí uno se esconde con una abuelita Y nadie lo ve, que está haciendo, mae 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 Si, mae Estaría loco Ahora le quitan el balón Ahí le tiras atrás Va San Carlos Tiene que PA A lo bestia Mire, igual picó Picó dos veces Mire, madre, le salió la yigua Le salió bien la yigua Bueno, ahí va a cobrar Baiza Me mata Fuera San Carlos Por lo que Le ha caído muy bien su regreso a San Carlos Rubio su nivel Volvió a ser protagonista En la cancha, en la red, en sus números El cobro de Aron Cruz Ángel Porras de cabeza Iván que venga alemán le saca la foto sin falta Ahí va San Carlos En peligro El sur Y el cambio Largo de juego Chávez Hacia 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 Américo Entrega para Castañeda Devuelve Punta izquierda San Carlos Se mete el ataque Atención Jorge Ramírez Saco a la marca Dispago En el cuerpo De Adrián Chévez Alta Jey Que le queda Sánchez Hay falta El árbitro Pero Gerardo, compañeros Ustedes que están en la parte alta Porque me están preguntando aquí Amigos por reales ¿Cómo ven la cancha? Ya me han dicho que Está un poco maltratada Por la circunstancia De que recordemos aquí Se está jugando El premundial sub 20 Igual que el nacional El nacional se le ha hecho Un tratamiento Desde hace un mes Para que soporte el traje No se hace esa prisa Creo que también se le había hecho Pero ¿Cómo ven la cancha Ustedes desde la parte alta? Se ve el toquecito Sobre todo en las salidas ¿Verdad? Golpeadita Exactamente Si, debe ser por eso Si, pues Ahí viene la Jackie Goodry El rechazo de Jake Medina Camino los 5 minutos De este primer tiempo Viene para el saque lateral Jorge Ramirez Contacto para Johnny Goodry Chévez va contra él Goodry entre dos La estrella Jordan Smith y sigue San Carlos Metido en ofensiva Va a cobrar el saque de malo Jorge Ramirez Se mete Goodry al área Donde está ya está También Pablo Celano Chávez Cierno Sánchez Ramírez Tiene Chávez Otra vez Ramírez Ahí miraba Cayengo Se le quita el balón Kéven Alemán E iba Jordan La pelea ¿Verdad? En poco Recupera Hay salida El Zapriza Ah, madre Le pegó de tacón Y gana el zaje lateral Y Zapriza le sigue dando rodaje Bueno, don Carlos Watson, por ejemplo, el brasileño Anderson Leite Que juego, juego, está apareciendo en el de Zapriza Nomorados con su clásica Línea de cuatro en el lado sancarleño Igual sucede también a su Línea de presión, línea de cuatro Que no creo que Leite, Ulises o O el mismo con Leite juegue en el partido Completo De gran servicio, también es el centro De la camino, al arquero Aaron Cruz Queda José con la pelota Y que creo que serán tres Indiscutibles para El martes en México Madre, ahí yo Como ahora grabé unos videos De la Sub-20 Me quedé callado Trabajando, haciendo la intro Pero bueno, ya Le voy a entrar A ver que es el puro Madre Porque es pijada Ver un partido sin marihuana Madre Seis minutos apenas Pisando Madre En un mejor nivel veo eso Madre Que a su mente Mira que partidos más malos Madre Héroes libres que van a cobrar Zalate Jonathan A la Johnny Woodley La baja con el pecho Solano Busca para el surdo Le va a incomodar Jake Medina El foro se pierde el córner Pilo Tosquino Para acercarnos Y otra oportunidad ofensiva Para los norteños Ahí está Aire Que tiene esta difícil Visión Y la de Johnny Woodley Lo está dura Por su cuarto Valiador Por su propulencia En el Sánchez Levanta al centro Va a apretar ¡Gol! Del Río Apenas lo debió Y la pata sigue Camino a línea final Al saque de puertas A Prisista Muy peligroso A ese centro Que generó el equipo Sanjerleño Ahí sobre el costado Álvaro Sánchez Tras el paso De pase De Cristian Chávez Y terminó pegándola Aquí haciendo Más el escurito Más el que Más el sin filtro Lo hago Vamos a buscar Más el trillo Por ahí Porque el filtro Pó mete Para que haya mejor Más el Lo buscan al van Kevin sigue Con el esférico Corta al centro El contacto Para Jake Medina Apoyándose En Dayfiring Esto de la campaña Anterior Magri Con los Sancarleños A Verso Leite Yordán En la humanidad De Jorge Ramírez No sé si puede Hacer un cálculo Gustavo De la cantidad De personas Que han llegado Esta noche Aquí en Ricardo Zapri Y ya casi Me la pasan De manera Oficial Pero Yo creo Que anda Cercana A las 9000 personas Aproximadamente Pero ya casi Me la dan Recordar Que hoy Toda estaba A 3000 ¿Verdad? En parte Como agradecimiento Por el apoyo De el aficionado Ante En el partido Ante Pachuca Donde las Entradas Eran bastante Más caras Hoy Toda 3000 Y les funcionó Creo que Muy bien Al Zapri Ya le voy a dar Aquí todavía No se está produciendo Yo subí un video Que todavía No estaba hecho Madre Que llego Madre 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 Es que mando En nada Madre 10 minutos Apenas Viene El contragolte Bulli Que no llega Nada Carvajal Ahí Jugando Aquí estoy yo Ah no No es Carvajal Madre Es el otro Madre Y lo de sacarlo Muy ajustadiza Ajustadiza La línea Cuando esa prisa Sabe Pero Madre Ya empieza a jugar De pichota También Madre Hay que darle Mucho Mucho Hay que darle Mucho mérito Madre Tampoco Madre Para el número 8 Del equipo Norteño Número 8 Se trata De Jake Perpo Con tarjeta Amarilla Cuántas Personas En el Estadio No Más de 11.000 Ahorita En el Estadio Más de 11.000 Pero si ustedes ven Las puertas De ingresos Todavía Sigue Entrando Gente Aquí Sigue Entrando Gente A la Cuada El Partidos Desde mi Perspectiva Madre Esperando Ese momento Estúpido Para Guardarlo Como un Goal 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 Violencia Segura Goal de esa prisa 1-0 el marcador inaugura el marcador Ulises Segura gol de cabeza gol, 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 gol gol, gol, gol bien Ulises bien Ulises, gol bien eso es lo que me gusta ver goles que bueno porque me he echado un montón de partidos casi sin goles y ahora es que abrimiento gol de Ulises bien bueno aquí voy prendiendo la mecha que quema la vida la llama de la vida ok ok uy madre casi no se ve la jugada creo madre con el polvo ahí que está fúmela fúmela bicho fúmela fúmela en 13 minutos de esta etapa inicial el épica deportes y el fútbol de la primera división el saque de manos ahora los aprisistas cobran a Jormán Sánchez Jormán buscando la del sol leite alaba el balón hacia adelante rechaza llena del sárate aponece Dave Maidy este para Jormán se viene Smith el contacto pegado un costado alemán manejando el espérico que ven con Anderson Leite pero bueno el brasileño se lleva el balón a que ven alemán la búsqueda Johnny Goodley el dio por un costado y el cómulo para San Carlos equipos que lleguen parejos el puntaje aunque la situación realmente particular y bien asociado de San Carlos de San Carlos esa disputa en parte baja y esa disputa por clasificación de hecho antes de la jornada 11 llegó hasta último de la general y cuarto del verano lo cual nos llevaba una parte del reglamento que prácticamente pues parece imposible que se utilice pero se llegaba a utilizar en ese momento que era la opción de que entonces era el quinto lugar de la tarde que era precisamente la Zapriza gol de Zapriza gata bien y el gato se está empezando a resumbrar a los gritos hola chiquilla ¿cómo está? venga venga el acaricio venga chiquilla remata y casi gol casi gol la falló bueno bueno dejar ese partido el de la tarde hasta me va a poder saber esa selección no hay no hay precisamente que se encarga del saco de puerto y la jornada por arriba el volo le queda al levant taconazo buscándolo al autor del gol el sacano Ulises segura va Ulises centra tiro de esquina Va, se entra Zapriza Lo queda Chévez La pierde Buen salida Se la quitan Ahí va Zapriza adelante Va Alemán con Indres Quería pasarla ahí bien Pero no pudo Hay un pase largo Que Va ahora la banderola Tiene que volver hasta allá Un equipo bien trabajado por León Moreira El golpe de Zapriza en la jugada A balón parado Pero un equipo que sabe bien En su trabajo con acetas defensivas y ofensivas En el cuadro norte Aprovechando su momento de oro dice El guardameta de Zapriza No puede defender un equipo que juega así Desde hace 12 fechas ya Que se sumen y se resten los números En la tabla Se hizo sólido Muy fácil Desapriza Ulises Me pegó como con Con la parte de la espalda Más bien El contacto en las alturas Chévez Viene Pablo Solano La tiene San Carlos Chávez con Jay Peckford De nuevo San Carlos Con Cristian Chávez Álvaro Sánchez No le falta Falta contra Chávez Tiro libre para San Carlos Estas situaciones para San Carlos Son muy beneficiosas Porque tiene jugadores Para hacer diferencia Álvaro Sánchez Richard Castañeda Y imagínense que hay un aire Para escoger Tiene Álvaro Sánchez Álvaro Aguilar Y Richard Castañeda Pero Todo hace indicar Que el que se va a imponer Bueno ahí Tiro libre para San Carlos Vamos a ver Si es directo O si Puede que sea directo Y que aprovechen Ahí viene el rechace Ahí se mete Va a intentar pegar la bola A los blancos A quitar No Intentaron a Marco No pudieron Saqueando San Carlos Cobra Se entra No llega nada Le queda el balón Me mata Queda en el camino No Le iba a haber dejado Seguir Madre El último triunfo De San Carlos Mientras les comento Que la universidad De Costa Rica Ha llegado por seis De Víctor Gutiérrez Al dos por cero Candidistas de la universidad De Costa Rica Dos O en Carmelita Podrían seguir descendiendo A la tabla acumulada Y la universidad Pues saliendo Poco a poco Contarles que Este último triunfo De San Carlos Ahí pasa de profundidad Nah Nah No pasa nada Saque De banda Es Saque Saque puerta Falta Tiro libre Para Zapriza Ahí Vemos a Medford Junior Ahí Le faltó A la tienda de campaña Mada publicidad Ahí va Corriendo Va Ángel Pobras Por el balón Ahí va Se adelanta La tabla central No llega nadie Sale Portero Sale Jugando Va Solano Solano Profundidad Nah 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 Eh Como bien Apuntado Gustavo Tiene Ausencias Importantes De Peso Como Marco Cure Es El Se Que De Anda Lo Hace Le Peda El Balón A San Carlos que se la quitan, se la pegan a Colindres, a Ulises, va al frente, San Carlos, me taparon ahí, tiro a esquina, no, saque, 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 saque puerta, dice el árbitro, una jugada, una jugada, que parece peligrosa, yo ando con abrigo, que es la vara, en hecho, no se están frías, ahí el partido se pone lento, no sale el balón, pero, dice el árbitro que sale el balón, pero no salió, Cora, ya la bola está adentro, voy por la otra banda, viendo, ahí la pone, viene esa prisa, Anderson, Taquito, ataco malísimo, pero le queda, lo recuperaron, si, muy bien, bien, Colindres, excelente, se quita todo mundo, la pasa ahí, era para Colindres también, le hizo muy bien, pero, la cagó, madre, la cagó, la cagó, sí, madre, la cagó, Mamairi, sale, Medina regala, se le va a ver, le ocupé del balón, y el Porgas, que no llega por él, ahí va a marcarlo, ahí el Porgas, el Porgas, que no tiene que estar ahí, madre, ahí dejó las ruas, esas pelotas habían salido, estaba muy cerca el árbitro, asistente, ahí está la acción, sobre la línea, y después viene la marca, que está, si no sale su totalidad, tiene que salir, hay que recordar el 100%, va a San Carlos, que mata gol, gol, no, no, fue gol, para mí fue gol, para mí fue gol, número 5, le dio la impresión, ya la vamos a ratificar, y fue para Álvaro Aguilar, en el equipo norteño, ahora aquí está la repetición, el rechazo de Ángel Borras, la tomó Pablo Solano, vendrá el disparo, es por lo de Mugli, que abre las piernas, para que siga el balón, estaba fuera de juego, y por lo tanto, la entrevista en el frente, que está, no, no, yo diría que no, yo diría que no, no, van el Borras, a medio tiempo, se la ratifico, porque hoy están sin comunicación, los árbitros, ahí trata de salir San Carlos va Juli va San Carlos excelente preparan bien pita falta que no es necesario pitar esta vez será Richard Castañeda el que coloca la pelota cuando vamos aquí la falta que le señala es el hijo de Jorge Chévez se ve bien el tiro libre el centro de área rechaza a Chévez que verá por otro costado a veces que de manos ahí andará Javier Loicen se acerca Álvaro Sánchez también Cristian Chávez preparado lo dice lo busca Álvaro en el área Sánchez levanta el centro pasaba al servicio Ramírez quedó afuera no pasa nada y desaprovecha otra ocasión el equipo roqueño que ocasiona mucho peligro en los desprendimientos de jugadas a balón parado pasamos saques de esquinas saques laterales estamos un detallito ahí con los entrenadores ahora va San Carlos remata casi buen remate más a todos los equipos los posiciones que estén adelante que estén arriba a pesar de que ya van perdiendo que estén arriba que estén ahí no los deja bajar y ya ha provocado los errores del Samprisa a la salida por ejemplo ahora una vez más a Jenker Medina le está costando transitar precisamente desde la posición de Volanca recuperación el juego por ahora paulices may ¿Por qué esas varas pasan? ¿Por qué tienen que pasar varas así? El número 11, Richard Castañeda fue el hombre que tiene amarillas y es que se la borramos al 5 y se la ponemos al 11. Así que estos amolestados por ahora en el juego, Castañeda y el futuro Papa, el número 8, Jay Beckford. Vamos a ver cómo sigue, San Cairos que pueden empatar hasta piso hacer otro gol, pero eso fue un plan. Y como nos lo dijo el doctor, porque la gente lo sigue preguntando aquí por mensajes, el caso de Joseph y el caso de Ronquetti, que a Ronquetti lo vemos entrenando antes del partido, lo van a definir mañana en la mañana. Tienen un entrenamiento matutino y posteriormente viajarán... Angulo ahí, madre, levanta, madre. Centran. Nada. Ahora los visitantes. Van de nuevo Chávez y Álvaro Sánchez. Ahí está Aguilar que hoy en por arriba, Budli con su estatura. ¡Peligro para esa prisión! ¡Jordano, mire, que tiene que ser el nuevo! ¡Jordano, mire, que tiene que ser el nuevo! ¡Jordano, mire, que viene el centro! ¡Budli, primero de Spidey! ¡Es el panameño, man! ¡Adrián Chévez! ¡Sácala! ¡Vamos para esa prisa igual! ¡Vamos para esa prisa igual! ¡Adiós! 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 un par de la UDI toque a la olas a prisa Mal partido, mal partido, fue mal partido Estaba perdiendo, manda huevo Va San Carlos, posibilidad de gol Y No Aarón Cruz, prefiero ese, que el otro Abra, 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 vamos, vamos, Jordan, vamos Va ahí, Jordan, a Jordan, a Jordan A Jordan Va Willy San Carlos Va Lo detienen Otro equipo que está jugando para Desilicenza Ma, el Zapriza con un mal pase Ma, ahí lo pega feo, ma, sí lo pegó feo No veo por qué pegar así, ma Vale, recuperarse, ma Pero, ma, haciendo una estupidez Colindres No, Ulises Va, Colindres Colindres Ma, ahí lesionó, ma, ahí Sí, 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 el gesto que hace de mucho, de mucho dolor Vamos a ver cuán serio es, pero se toma ahí Parte de esto, vicio, creo que es de su pie izquierdo Vamos a esperar a ver qué dice la gente del equipo Es el saquero central, el compañero de Álvaro Gilán El 6, el que está aquí en el piso ¿Cuándo le va a poder ir a repasar instrucciones con Álvaro Sánchez? Y en el Zapriza sucede igual Ahí, Carlos Watson Sí, sí, con Leite Primero, la conversación fue entre Leite y Anderton Como buscándoles una nueva colocación Y aquí pasan varias cosas Está Johnny Woolley también reclamándole al cuarto árbitro Sobre todo la situación del gol Le dice que él iba saliendo Que cómo pintó eso Así que cada equipo aprovecha para hacer sus cosas Para Carlos Watson para generar instrucciones Y algunos norteños para venir a reclamar también Ya se recuperó Sánchez Va a seguir en el partido Ahí está la acción Se quedó con Lindner siempre a su lado Ofreciendo disculpas Ahí está Sánchez Por esa acción Al otro lado ya 34 minutos El primer tiempo Garza Prisa 1 por 0 Así que vamos en una Triangular con Panamá Y Honduras Tres De los cuales Dos clasifican al campeonato mundial de Corea Y el cuáles Honduras Vienen en Panamá El otro grupo Lo conforman México Estados Unidos Y el Salvador Viene Ramírez Al ataque El centro Vas a entrar Va Zapriza En salida Me quedé callado Por las consecuencias del Ecuador Va ahí Jordan Pase ahí Para gol Ay Está para aquella Más golcitos Sí parece Sí sí El gran peor brasileño de estas jugadas que maneja muy bien en esa prisa saliendo rápido a la contra la llevaron muy bien por el costado a partir de Kevin Además y el brasileño Anderson Leyte que se asompa para pegar este remate Yo digamos No me sentí con ganas de narrar Seguiría de Del De De Pachuca Fue No me sentí ganas Pero Tal vez para el martes ya estoy Lo más probable El audio no se escucha bien porque es el de la cámara No siquiera tengo micrófono Entonces estoy cerca de la cámara hablando Decíamos que ya tenía la recuperación en nombre de Álvaro Sánchez En su regreso a San Carlos Después de 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 Salida a la liga le costó mucho El Cantago Cristian Recuerda que prácticamente pasó a ir a advertir Lo mismo en Uruguay Lo mismo en Carmelita Pero bueno Hay equipos para jugadores Jugadores para equipos Y así es la relación De Sánchez con San Carlos Y el mismo Góndi Ahora se repite con una dupla Que se había marchado desde 2009 Y muchos años después Por el fin Hacer el examen En el equipo de San Carlos Y está calentando Mariano Torres Muy bien Vamos a estar subiendo Mariano Torres Sí Debería de Quique Villas El caliente Richard Castañeda El color de San Carlos El sobrino de Johnny Williams Aquel buen jugador De Curridomar Que Por la selección de Costa Rica Y limpio Aquella Y el intento de Que Sánchez No tienes cuenta No tienes cuenta No tienes cuenta No tienes cuenta Ya lo saca Ya hay que te viene Cuidado No vamos a pasar Cargurro El único Y incluiría Una excelente Que arremate A media distancia Perdón Perdón Ahí Ahí Golpeo la vara Madre Yo coloque la vara Ahí Más o menos Bien Fuera Fuera Fue algo De ese El bicho Fue el pasado En su momento Cristiano Bolaño Pero desde entonces Vierta Lo que quieras La prisa No pierde Un partido De activar Que comenzó Ganar Fuele Magri Chévez Para El arquero Don Cruz Fuele Madrid Chévez Va A perseguirlo Yo A ninguno Y el contacto Cargurro Fiel De Chávez Recupera San Carlos Ludri El lío De Chévez Y sigue San Carlos Volcando al ataque Jorge Navírez Entrega para Jay Beckford Maneja Levante el globo En la incorporación Ahí va San Carlos Centro chilena Y Fácil Anun Cruz Está espabilado Ese maje Prefiero ese maje Que el otro Carvajal El Acrobático También Parte de Un gran desempeño De Ciencias Acarlico En el cabezazo De Solano Jay Beckford Un oficial Kylar Drogon Cruz Ulises Terminó ganando La tiene Jordan Smith De nuevo Ulises Arranca Segura Contra la marca De Alboraglia Arra El Capitán Norteño Y tiene La acción De Lice A El Ben Chega chilena Es Cristian Chávez Que bichilla Ahí viene el gato Se levanta Estaba en la marca Jordan Smith Cuantas llegadas Cuantos intentos Cuando vienes a prisa Por arriba Pegando al alemán Encima del arco Otro Cristian Que va retomando Va a ritmo Se ve Cantar Venga Venga Yo la quiero alzar Venga Venga bichilla Que es eso Esa es usted Venga el espejo Yo me bota la cámara Bicho Salen Medina No hay nadie No hay nadie ahí La suma Gol de Carmelita Ante 12R Scribe Uno A dos Venga el Caltriz A dos Posibilidad Para gol Va Gol Tira ahí ahí afuera de juego va San Carlos va sigue se entra no, mas bien una tira al costado para que ya, no hombre, no, no entra sale va a costar a San Carlos pero, madre, no es imposible le ha tirado buenas tirillas, madre uno de esos le puede salir gol, madre ahí Javier lo hizo tiene tiro libre para el Zapriza que se hicieron los valores luego luego con Leite es el hombre que entonces ahí ahí vemos Ángel Porras, madre el supermodelo Ángel Porras sucedió el Pinceso en el Poder madre el último de los Pincesos en general madre ponete de pie madre aquí el gato me hace como a la vara que sale la vara un poco así que ahora la atención será alrededor de Galderson Leite no no creo que ningún equipo de Costa Rica esté capacitado para pelear una final con Kaká madre no lo veo capaz hace unos años madre hablando de hace 10 años Barça cuando los campeonatos eran largos madre ahí sí ahí sí madre pero madre desde los últimos 10 años para acá ningún equipo de Costa Rica madre está para llegar a una final un gol de Liga de Campeones madre pero que al Champions no como mierda le quieren llamar madre sigue ganando San Prisa uno por cero el gol Pizzas Canates cayó a los once minutos con él volante Ulises Seguren se viene se viene al ataque San Carlos Ramírez metido en punta izquierda sigue Ramírez la juega Chávez la tiene Castañeda la deja Ramírez de centro el Jordan Speed pegó el esférico se viene el gol le retira la esquina otra posibilidad para San Carlos para San Carlos dos minutos más llegaremos al cuarenta y siete se viene el centro el desvío de Ulises se va a quedar Alemán Alemán va Colindres no sé quién es de los dos va Colindres va le mata le queda no 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 pasó nada va cuando va a terminar los primeros cuarenta y cinco minutos va San Carlos salida va falta pitar al arbitro pues da por cumplir los que de unos cuarenta y cinco minutos en el tiempo Richard Castañeda estoy seguro ahí llevaba Cristian Martínez a calentar vamos a ver si Ulises continúa en el segundo tiempo esa media cancha de San Carlos ha funcionado muy bien el Cristian Chávez bueno Sánchez está más arriba pero dentro a la parte de los hombres que tienen esa responsabilidad le viene el tiro libre Alvaro Sánchez la foto para abrir al cabo está solo Alvaro en el... Madre que fue esa vara Madre déjeme verlo de nueva porque estaba viendo que estaba haciendo el gato en el espejo Madre Madre ay Madre tengo una anécdota de un gato en un espejo pero déjame contarles lo que puedo Madre que hace ahí el fondo mi hermano rechaza Angele Polvas me qu ze la sudadera aunque... ende Mas jaja ¿Qué le pasa? No, esto fue todo el etapa inicial. Aquí con Ricardo, Zampriza, el cuadro lo está sacando la ventaja. De ganas a Riza, sacamos por una mínima, un gol por cero. En la política del porte vamos a una pausa. Y entrego estaremos de regreso con los principales detalles en este primer tiempo. Hoy, sí o sí, descuentos para todos. Refrigeradora General Electric, 29,575 colores mensuales. Gratis sillón reclinable. ¡Coyo! ¿Cómo preparar una cerveza? ¡Suscríbete al canal!